hola 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 Mr. Nacho en un nuevo video para el canal esta vez nos encontramos desde un video blog estamos acá me voy a ir a comprar un un disco duro me voy a comprar un disco duro de un tera para mi computadora porque no tengo memoria en la computadora literal tengo 60 gigas libres y no me puedo descargar ni el My Little Pony 3 así que negro me voy a ir ya estoy llegando tarde voy a ver si puedo grabar algo desde la moto porque voy a ir acompañado xd y bueno la cuestión esa no más me estoy yendo ya a la mierda me estoy yendo me estoy yendo muchacho no me animo a grabar vlogs así así en la calle amigo mira lo que es este barbijo está destruido la concha de su madre doy vergüenza venga boludo parece un hilo de una tanga boludo bueno pensaste que se usa una tanga bueno muchachos estoy acá de ruta estoy de ruta me estoy volviendo de mi casa ya le pedí a 5 viejas en la calle no sé si se va a escuchar pero ya compré el disco duro me estoy manejando conscientemente ¿se puede cortar? bueno ahora lo corto ¿puedo cortar? sí bueno muchachos lo que decía ya fui ya lo compré no sé si se escuchó bien porque iba en la moto la cuestión es que nada lo compré lo traje ya está ya está pago ya me lo dieron tiene que funcionar en teoría y espero que no me hayan cagado nada más espero que no me hayan cagado porque si no voy a ir a buscarlo al negro y lo voy a hacer bosta no mentira cuestión que no bastante bien el chaboncito porque me contó que tenía un familiar con covid y el chico saniti 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 so dea increíble brother la verdad está muy bien miren por atrás ni un poco ni un poco de tierra este tiene un tera un terabyte no me lo puedo creer bueno muchachos ya acá pueden ver un unboxing de lo que es un starter pack de youtuber acá tenemos un terabyte el juego del resin evil 4 de play 2 full picado aceite para la moto viene ahí para engrasar la 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 como se llama la cadena tenemos un líquido de vapo que está vacío que lo tengo que tirar a la mierda pero bueno pase el auto la puta en el asparo y nada más tenemos acá la billeterita los papeles de la moto un paquete de tutuca vacío porque me encanta guardapelotudece otro líquido más otro líquido vacío más y un perfume de hombre bonito así que este me lo voy a poner ahora porque tengo que conquistar a una muchacha ahí venimos muchachos básicamente este de pelote que tengo acá es lo que yo llevo siempre en la guantera de la moto y además le puedo agregar más cosas porque es enorme la huevada de esta y bueno muchachos ese es básicamente el disco duro que voy a utilizar ahora para descargar más juegos tener más capacidad en la pc y una negra ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me cago en la peda muchacha me cago en la peda muchacha amigo así literal parezco Freddy Mercury mira soy el Freddy bueno compatriotas me acabo de dar cuenta de una cosa y es que estoy complicadísimo porque me hace falta un cable SATA o sea necesito el mismo cable de este tipo ¿ok? este es un cable SATA creo ahí va el otro cable SATA y esto va conectado al disco que no sé dónde está y esto tiene tierra evidentemente porque nunca la limpie porque la tengo nueva todavía pero ya la voy a limpiar igual la tengo que llevar a un service así que seguramente la van a limpiar ojalá pero bueno mientras tanto la mano que rica tierrita la mano ayuda bro eh la mano pega como costa hola muchachos es posible que pueda funcionar mal o que funcione muy bien por cierto ahora no tengo el otro monitor puerto puesto pero ahí va sí papá lo detectó lo detectó decime que sí bebé decime que sí ahí sale un cartelito decime que sí papi vamos a ver eh dónde lo acá lo puedo ver a ver a ver disco oh shit eh ¿por qué tiene datos esto? no amigo ¿qué es esto? amigo tiene cosas adentro no me la contés esto pasa por comprar en en facebook boludo amigo por lo que veo la persona que tenía este este disco muy buen watching una buena persona la verdad tenía una banda de cosas acá pero una banda de cosas tiene esto debe ser del del league of legends amigo jugaba el lol el rust que no está está vacío amigo que carajo y tiene un montón pero un montón de trabajo práctico boludo ni idea amigo bueno pero lo lindo es que funcionó ya está listo espero que les haya gustado el video el video se viene la mejorita para el canal así que bien bien vamos papá vamos negro cuestión espero que les haya gustado y nada más negro si ya saben lo que tienen que hacer tienen que suscribirse tienen que compartirlo tienen que hacer toda esa mamada y nada nos vemos en el próximo video que va a ser otro vlog muy picado así que vayan dejando los likes vayan compartiendo por favor les pido nada más negro nos vemos peter chau